Siguiendo la luna no llega de lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme, ponerme a pensar Siguiendo la luna sin vuelta invisible La noche segura que me alcanzará No es que tu mirada me llegue a imposible Solo es la forma de tu caminar ¡Ay, hombre! Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a la prisión Suena como un crimen lo que me has mentido Que me hayas engañado a este corazón Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Mi casa brillaba Cruzando ese mar Vamos, mi cariño, que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos, mi cariño, ya no llores más Por ti yo bajaría el sol O me hundiría en el mar Y esto parece verdad para mí Y esto parece verdad para mí Y sigue la cumbia Gracias Muy amable Hay que ir por aquí Ese tema por ahí solicitado Siguiendo la luna por ahí Otro de los temas de Simba Musical ¡Gracias! ¡Gracias!